No es tan socio. Nos estamos preparando este año nuevo, señoras y señores. ¿Cómo están? Ni tan socio. ¿Cómo me llevo? Te queda lindo ese sujeto. Y para terminar la historia que le iba contando ahí, miráselo. ¿De Año Nuevo? Estamos grabando este especial de Año Nuevo y ni tan socio. Qué lindo el Año Nuevo, me encanta el Año Nuevo. ¿Por qué te gusta? Porque se borra todo el año pasado. Al tiro automático, se borra. Soy de la otra vereda. ¿De cuál? No me gusta el Año Nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no me llama la atención? Encuentro que... ¿Coleboros? No, no. Nunca me he tomado nada de eso. Champañazo. Las uvas, las doce uvas. Las cábalas. Ah, por la weá que hay. La paleta. Pero nunca he estado en una fiesta que diga, oye, la fiesta es Año Nuevo. Que tanto se promete. Ah, porque te obligan a carretear. Claro. Te obligan, oye, la fiesta, la fiesta, finalmente uno lo pasa mal. Claro. Te da sueño, te quería acostar. Incluso que entran fiestas, la última fiesta del año. Sí, la última fiesta del milenio. Sí, la última fiesta. Y era todo como... Nunca he estado en una fiesta que me haya vuelto... Y todo tarde el beso de la Poletecno. Claro. Sí, claro. Oye, tú... Cualquier pedido ahí te sale. No, pero tú lo bautizaste de otra forma. El beso... El beso negro de la Poletecno. Uy, el beso negro. Es porque Pedro no tenía luces. Es por eso. Sí, es por eso. Oye, pero de verdad nunca he estado en una fiesta que me haya volado la cabeza en Año Nuevo. Pero sí he estado en otras fiestas que te han volado la cabeza. Sí. ¿Y cuál cabeza? ¿Qué pasa con tu chiste? Los hijos. ¿Sos los sopletas de la risa? Evolución. 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 El Año Nuevo no me llevaba la atención. ¿Por qué? Y no me gusta. Pero me gustaría vivir un gran año nuevo. ¿De tu expectativa todavía? ¿En Chile o en otro país? ¿Dubay? ¿Dubay? Es que... ¿Dubay? Nueva York. Nueva York también me llevaba la atención. Yo lo viví en Nueva York también. ¿Y? ¿Cuándo he ido a Nueva York? Estuve en Nueva York y estuve ahí en Times Square. Y había que llenar uno en Times Square. Y había que llenar unos papelitos con deseos. ¿Dónde es Times Square? ¿Dónde es Times Square? Un barrio que está cerca. Es otra... Ahí donde están todos los musicales. La típica foto que es donde hizo el videotrip Madonna. Claro. Oye, ¿y qué año fuiste, Panchito? Esto fue hace unos... Cinco o cuatro. ¿Juntos los cuatro años? Y para comunicarte, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo lo hacías? ¿Hablabas en inglés? ¿Español? ¿Cómo lo hacías? En español. No, en español. Y, por ejemplo, ya. Estás ahí en Nueva York. Y fuiste a un restaurante, hotel. ¿Dónde pasaste? ¿De la calle? Sí, fui a un restaurante. Cuando solicitaste un servicio, ¿cómo lo hiciste? ¿Puedes decir? ¿Cómo lo hablaste? Sí. I need a... Sex. Sex. I need a trutruca. Cuando tú llegaste a Nueva York, Llegaste al hotel y dijiste, hi. 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 You have the book? I have the book with the pictures of the boys. I need... I need a book, please. I need a book. The same book of the models in Chile. ¿Te acuerdas de ese mito de que había muchas famosas que estaban en un buque en los hoteles? Yo creo que esa es mala leche eso Habían dicho, vejate que no hay Oye, estuve en un hotel y había una foto de Pedro Ojalá Ojalá Se me ofrecía para satisfacer gringas Un puto Gringas Pero no estaría tan contenta tu señora, imagínate ¿Qué te diría Juan? ¿Qué te diría si un opinólogo viene y dice Oye, un famoso con todo que había llegado a un hotel y en un buque Estaba la foto de Pedro Lominol que diga Hombre ardiente satisface necesidades de mujeres anglosajonas ¿Sabes lo que diría mi señora? ¿Qué? Que afortunadas las mujeres anglosajonas Mentira Eso diría Si lo hiciste alguna vez en todo mi amor Yo escuché una vez Afortunadas ellas de haber tenido semejante hombre Yo escuché una de esas mentiras de Alison que hablaba muy bien de ¿De lo dotado que era? ¿O de cómo sabía usarlo? De la performance Ah, de la performance ¿Cómo? ¿Cómo es tu performance? ¿Cómo Maquillard utiliza la herramienta? ¿Cómo es tu performance? Porque tú eres bastante poquito Maquillard utiliza bien la herramienta Encima encima lo conseguí por canje Y andai Ay, jocito no sé cuánto Tuve la genial idea de instalar un gimnasio ¿Qué idea esa weá comprar una máquina afuera? ¡No, esa puta! Y le pone el genio El genio que creó este gimnasio Y Da Vinci revolcando No te veo más ¿Por qué un weón compró una máquina afuera? ¡Cállate esa! ¿Qué pasa con Tesla? ¿Qué pasa con Tesla? ¿Qué pasa con Tesla? No te veo, no te veo como Tomás González El genio de Josito El genio de Josito Compró unas máquinas afuera Y tuve la genial idea de poner un gimnasio ¡Cállate porque escucha nuestro podcast! Le mando gran salud al genio Tremendo hombre Sí, sí Y hay que decirle que necesitas un canje con un gimnasio Sí Sería bueno estar ahí ¿Es bueno el gimnasio? Queremos Pero tú no te ha hecho también el gimnasio Tú no te ha hecho mejor la dieta La dieta te ha hecho mejor No, me ha hecho súper bien Tocame el brazo Mira, tócame ¿Por qué no le toquí? No, no, no Pero acércate, po' No puedo parar Porque se nota que no le ha ido No, 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 no Se va a parar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Tú, señora Estaría furiosa No me vengas con cosas No, porque sería una historia pasada Y uno sabe que su pareja Tuve historias pasadas Lo mismo Y su historia Todo lo mismo Todo lo que aprendí Con aquellas anglosajonas Que lo pongo en práctica En la actualidad Anglosajonas, weón Dice aquí Top 9 Las cábalas preferidas Con los chilenos Para recibir el año nuevo Uno Top interior de color ¿Han usado calzoncillos O calzones amarillos? No Sí ¿Sí? Yo también En la infancia Arroídos Por el tiempo Sí, pero eso estaba De viejo Por el lavado Arroídos Por el tiempo Sí Unos motas Ojalá ¿Uno eran motas? Mote Era la copia Oye Esos calzoncillos Me acuerdo De mi mamá Trabajaba en Codelco ¿Ya? Y en Codelco vendían Todas las cosas Es de cobre De hecho tengo de cobre Porque son antibacterianos Sí, hay un antibacteriano Pero No, pero en Codelco Vendían de todo Y era como Me acuerdo Cuando trabajé también En TBR Que llegaba la señora Que vendía los pantalones Los calzoncillos Los calcetines Ahí tuviste que usar Calzoncillos Antibacterianos En esa época Y quiero decir Que Mi mamá Me ha comprado Unos calzoncillos Que eran muy duros Eran como unos cartones Pero eso era un motas Entonces te ponía Y los Para mantener Controla la cobra Para mí Claro Pero la cobra La cobra Se Incluso se exfoliaba Porque Te ponía Y una lija Claro Que era como una lija Yo no sé Era como Mira Yo decía Estás seguro Que los enjuagaban ¿Dónde los compran El Zoymack? Lavaban Yo decía Esto Los lavan Con rinzo O con obo No me acuerdo Con cual Y era como Que no los enjuagaban Como que quedaban así Entonces Claro Y quedaban Yo me ponía Unas cosas Que eran como Unas cosas Como Como una lija ¿Pero te hacían daño? ¿Te hacían daño? No Porque le dejaban La coneta pulita No Así como brillante No Porque está como Claro Está como Erosionada ¿Habéis visto Cuando sacáis Una madera Del agua De un lago ¿En serio? Está como así Como lisita Igual Igual Es la última noticia Tengo el pene astillado Jorge Sabaleta Tengo el pene astillado Qué susto Meterse contigo Tengo el pene con moho Estoy pensando En usar alguna cosa hidratante Porque ya está un poquito seco Yo encuentro Que todas estas cablas Son una soberana Estupidez Pero Hay que hacerlo Nunca te ha pasado Igual te has Mala suerte Igual te pasa todo Yo no tengo mala suerte Yo tengo muy buena suerte Uno tiene mala suerte Mi primera gran buena suerte Es tenerlo a ustedes Ahí en la Día No Se puso tía ¿Qué pasó? Entre 10 años No se puso buena onda Porque llega Parece que le llevo el regalo Siempre he sido buena onda Como lentejas Como doce uvas No Mira Mira yo tengo un tío No Que hacía todas estas cosas Y La suerte No lo acompañaba Comió Comía 12 uvas Y el azúcar Y el azúcar Pucha Si Estaba muy enfermo Es que tu tío Estaba muy enfermo Y el azúcar Lo daño mucho Y este tío Le tuvieron que Mira Este tío Hizo Se puso ropa Y tiraron de color Pero calzones o calzoncillos Se puso calzones Y calzoncillos Y comió lentejas Lo más triste de todo Que tenía unos calcetines Y no los va a poder usar No O sea Es malo huevón ¿Por qué? Dio vuelta con una maleta Te estoy diciendo Que hizo todo esto Comió 12 uvas Le di un abrazo Al sexo opuesto Andaba con plata En ropa interior El zapato Tenía una lista de deseos Abrió puertas De ventana Y te cambió de prenda Todo esto En una sola noche En año No hizo todo eso Todas las cábalas Claro Pero El problema Es que se puso ropa interior De color Y nada más ¿Cómo tal? Estaba pelucho Si Porque dijo Tiene que ponerse calzoncillo amarillo Y él lo encontró Y se puso Los de mi tía Se puso los calzones De mi tía Los calzones amarillos Los colales Pero tienen otra estructura No, eran de los antiguos ¿De tu tía que asquivaba O la otra tía? No, la tía que asquivaba Era mi tía Y en la casa Comió lentejas Comió las uvas Y ya no hay problema Pero salió en ropa interior A dar una vuelta A la manzana Con una maleta Bueno, no era una maleta Era un bolso ¿Ya? Era un bolso Un bolsito De estos deportivos Pero ahí te le acordaría De especificar más Porque dio Bolso Y dio el primer abrazo El sexo opuesto El problema Es que era una carabinera Y le dio un abrazo A una carabinera En ropa interior Con calzones amarillos Y más encima Andaba con plata Aquí metía Entonces dije Usted es un puto Usted es un puto caballero Dejenitado Y se lo llevó preso Y curiosamente Se abrieron las puertas De la cárcel Y entró ahí Abrió puertas Y ventanas Y después Tuvo que intercambiar Prendas con los presos Porque era parte De la tradición Y le faltaba eso En su lista Y se sacó los calzones Y se lo pasó A uno de los presos Y uno de los presos Le pasó sus pantalones Y pudo andar En pantalones Mi tío Mi tío Logró salir De la cárcel ¿Y? Seis meses después ¿Cómo? ¿Que no lo dejaba salir? No No, no era eso Vivía mejor en la cárcel Que en su casa Ya, no Y eligió quedarse Mi tío puto Así le sumaste Pero era como el italiano Puto Araneda Mi tío puto Mi tío puto Porque la carabinera Lo acusó de ejercer La prostitución Siempre el tío puto Tío puto Oye, ¿se han fijado Se han fijado Que las carabineras En general Son súper guapas? Y los carabineras También Pero Pero Yo ¿No traesme para una Una señorita carabinera? El Pancho Panchito Y Oye Era muy Yo así como Tiene Es que además El uniforme La corta Yo decía Oye Y que me pida más cosas Es que el uniforme El uniforme es excitante Me sacó cuatro partes Pero Pancho Por ejemplo Y yo estaba feliz A ti te ¿A ti te excita el uniforme? ¿Te llama la atención? No tanto Fíjate A ti Pancho Acabas de decirlo Pero por ejemplo El carabinero del uniforme Te llama la atención Pero por ejemplo Un guardia de proseguro No No Entonces es un tema de poder Es un tema de poder Porque el guardia ¿No sabes cuáles son? El de los aviadores El guardia de proseguro O el de los barcos El guardia municipal Ese que anda con todas El guardia municipal Que anda con todas las cuestiones Sí Que más cuenteados Se van a pasar montañas Y palos Sí Andan bien preparados No Pero si no pueden hacer mucho Sí El guardia municipal Sí Los primeros que llegan Pero llegan a las plazas Dejen de tomar Por favor Se los juego No pueden No pueden Yo No pueden No pueden Te mandan un dron Pero allá Un día Tú Un balazo Te vas a tomar Un tron Poco La gente que te revisa Es un aeropuerto Te gusta también Bien Es una huella de poder Entonces No es de ropa Cuando te pasa esa cosa De retona de ventana Te gusta ser sometido Eso es Que alguien tenga poder Sobre ti Tu crees que Pancho Cuando viajamos Se ponía unos aros Así El Ya Mentiroso No Le pasan La cosa Y lo reizan El aeropuerto Dice Señor Saavedra ¿No es necesario Que se pongan cuatro Para que lo reicemos? No Todo esto tiene que ver Con el acorno Que yo Le pato de panas No señor Saavedra ¿Por qué vas a gateando Señor Saavedra? Pero no es nada Nada con el uniforme Sino que con una Por película porno Que yo debo haber visto Alguien me la mostró Asquerosamente Y era una persona Que iba al aeropuerto Que cruzaba No sé qué Pero un carabinero Lo revisaban Unos carabineros En Estados Unidos Lo revisaban Y le decían No, no sé qué Y le pasaban la cuesta Por aquí Y le decían A la sala Y llegaba a la sala Y sacaban la ropa Y todo lo que pasaba En la película Donde Francisco Estaba realmente Yo pensé que estabais Contando lo que te había pasado No, weón Donde estuvo bien complicado Fue cuando estábamos en Italia Estuvimos en Roma Los carabineris Y estaba el carabineri Te morí Es que era como una pasarela Los carabineris Sí El carabineri en Italia Es la cara Y haciendo puras cosas Rompía vitrinas Todo eso No, pero es que sí Pero estamos hablando De la misma ¿Por qué estamos hablando? Ah, porque Mi tío se lo llevaba en preso Tu tío puto Tu tío puto Ya, pero ¿qué le pasó A tu tío puto? Que comió muchas uvas No, pues weón Y le subió el azúcar No, mira Dando los propósitos En los propósitos O sea, en las cosas Que uno hace Las cábalas Comer lentejas Pero ¿cuál es el de toda esta? Mi tío hizo todo Y se puso en los calzones Amarillos de mi tía Y salió con una maleta En la calle Y le dio un abrazo A una carabineria Se preso, pues weón Ya, pero ¿qué le pasó Después por comer uva? No, pues se tuvo preso Pero a las 12 de la noche Tú decías que comía uva Comió la uva Y el mismo tío Estuvo preso Y salió en junio Porque veía mejor en la cárcel Tuvo buena suerte Porque la uva Le trajeron suerte Y veía mejor en la cárcel Tenía tres comidas al día Quiero saber si el tío puto Es el tío del azúcar Tío del azúcar No Ese es otro tío Ah, ya ves que Tengo cuando sepa Otro tío No, es el cierre de temporada Ah, muy bien Yo, de todas esas A ese tío le reglaron Unos guantes Unos guantes Y unos quesetines Que son malos Oye Hay que hacer las cábalas Yo tengo una cábala Yo tengo una cábala Que me resulta Todos los años Y que pongo un plato Con lentejas Con monedas De a 10 pesos Doradas Tienen que ser doradas ¿Por qué doradas? Lentejas Arroz Pongo canela Todas las monedas De a 10 pesos son doradas ¿Pero por qué ponís tantas weas? Porque es un Oye Sigan mi recomendación Le pago bien en la guía Ya Te pongo de todo eso No, a él nomás le va bien ¿O vos no va a estar bien? Una cinta roja No, pero estoy haciendo Mi recomendación Geniosamente Ya Oye, algo Sabés que tenés que hacer Alguna cábala Para la salud Yo tengo una cábala Ustedes son súper enfermizos Yo tengo una cábala Yo todos los años nuevos Tipo 7 de la tarde Secuestro a Yolanda Sultana La amarro La entrada de la casa Y que yo lleve todas sus cosas Y la dejo amarrar Y la sodomiza Entonces cualquier wea Tengo todos los amuletos Todo Y después al otro día A las 2 de la tarde La voy a dejar a la casa A la tía Yoli A la tía Yoli Le mandamos un beso Un beso Porque sí Porque esta época Este año Este año Vanesa Daroche Vamos a ir variando Te matas ella Vanesa Daroche La secuestro 7 de la tarde La pongo debajo de la mesa Todos cenamos Ella debajo de la mesa Llena de todos los amuletos Y nosotros cenando Recibiendo la buena suerte Que nos trae la luz Oye Después Latife Latife En 25 Pepárate Latife Oye Enche Latife Y Vanesa Daroche Vanesa Daroche Nos han tirado cosas buenas Pero si Pero ¿Por qué tengo esta fecha A lata Y nosotros nos miramos Pero si eso estoy diciendo Que la arrastro Para traer buena suerte A mi familia No estoy diciendo Que traerían algo malo Y te han traído buena suerte No pero que digan Cosas que van a pasar Pero si a mi me iba muy mal Hasta que secuestré A Yolanda Sultana Y la amarré en la casa En Año Nuevo Y ahí cambió todo Bueno La tía Yoli Ha sido objeto de burlas Durante muchos años De mucha gente Y otra gente le cree No de nosotros no 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 Ustedes no Pero otra gente Que nos va a ir bien La tía Yoli Recibía En el aeropuerto Para los que les gusta el fútbol Y que tienen mala memoria Recibía en el aeropuerto A Colo Colo 91 Y le hacía unas cuestiones Como unas ramas Y que se yo A Mirko Yossic Y a todo el club Todos los años De que he estado en la televisión Tía Yoli le ha mandado un regalo Si A mi también me manda un regalo Pero la tía Yoli Recibía a Colo Colo Y ese Colo Colo Ganó la Copa Libertadores de América El único club chileno Que la ganó Porque la tía Yoli Lo recibía en el aeropuerto Así que Ojo con la tía Yoli Porque trae mucha suerte Sobre todo Amarrarla En Año Nuevo Debajo la suerte ¿Cómo está la condesa Amarrarla Es una señora antigua Pero si ella está de acuerdo No le molesta O sea que a mi Y me dejó un platito abajo Con arroz Con monedas de diez Con Y la tía Yoli El año pasado Me hizo un saumelio En la piscina de su casa Y me metió desnudo ¿Quién? La tía Yoli ¿A dónde? La piscina que tiene al medio La piscina Tiene una piscina En el patio interior En el patio interior Pero si ha estado Ahí Si ha ido a rapto Ya ¿Cómo la voy a raptar de allí? Llámala ahora y pregúntale Dos perros o lo menos La rapta en Año Nuevo Yo sé que irte ayer La primera vez Que fui a donde la tía Yoli Hicimos el amor ¿La puedes llamar? Sí Para la preguntarle a las dos cosas Se muere Se muere Sí Pero si la tía Yoli Yo La quiero mucho a la tía Yoli Porque ayudó a Colóculo 91 Y una de las alegrías más grandes Que he tenido en mi vida Yo estuve en el estadio Los hijos no ¿Estuviste en el estadio Para darle a Colóculo 93? No tenía plata Yo estuve ahí hombre Porque tenía Y a mí no me gusta Colóculo Que no me llevaste Tenía 7 entradas No la ocupé La ocupé Estoy buscando el teléfono Así que van hablando ustedes Bueno Y yo Vanessa Daroch En el capítulo de socios Le dijo algo a Pancho Que quedamos todos impactados ¿Te acuerdas? Sí Te miró y te dijo Pancho Pancho Tú Vas a ser papá Vas a ser papá Y Pancho dijo No No Y por favor Asúmete No Pero si ya estaba asumido hace rato No Y como que vamos a estar impactados Te sacamos del clóset ¿A dónde? Ustedes no me sacaron del clóset Está ahí más escondido Pero yo no estoy hablando de Asúmete como homosexual ¿Asúmete con quién entonces? Como el animador Más importante de Chile El animador del festival de Viña del Mar Te lo dijo Me lo dijo ¿Por qué todo tiene que ver con tu sexualidad Pancho? Porque pensé que tú me estabas diciendo Asúmete Asúmete como el gran animador que eres Ya pero espérate Y Vanessa Daroch dijo Y después cuando volvió ahora Te volvió a decir otra cosa Y que vamos todos pa' dentro Es parte que estoy viendo el teléfono de la tía y yo Te dijo Pancho paga las contribuciones Y que vamos todos pa' dentro Oye que buena pregunta esa ¿Cuáles fueron los propósitos de año nuevo que no cumplieron? Puta tantos A aprender Ir al gimnasio A ir al gimnasio A aprender a hablar dos idiomas en un año Me pongo metada alta Bajar de peso Tú sabes que yo no hago una sesión de fotos Como comediante pa' los afichas Hace cuatro años Porque cada vez que me la voy a hacer Digo No cuando baje de peso Mejor la hago Cuatro años esperando Yo ya me chequeé Y ya compré una talla más en tu huella ¿En serio? Yo ocupo los trajes que hubaba Francisco Cuando estaba gordo Al guatón me metió el otro día un traje Parecía Estaba medio que amio Estaba Esa vista polera me la vestó Nacho Pop A ese nivel de gordura He llevado ¿Cuáles fueron los propósitos de año nuevo que nos cumplieron? Eso estamos hablando ¿Y tú? ¿Y tú? La misma No bajé de peso No bajé de gimnasio También Me habría gustado también Meterme a clases de inglés Tocar un instrumento Me gustaría tocar un instrumento La flauta ¿Hacen listas? ¿Hacen listas del año nuevo De lo que quieran lograr? No Yo solamente agarro la maleta Me voy a dar unas vueltas Como las lentejas Hago el plato de la abundancia Que después Ese plato de la abundancia Que se los voy a decir Para que ustedes lo puedan hacer en su casa Y sean un poco más felices De lo que hoy día son ¿Cómo que un poco? Tienen Arroz Lentejas Anoten Arroz Lentejas Monedas doradas Anoten Monedas doradas Y le ponen canela Y le ponen laurel Canela de noche de brujal No Hay que rascarlo a la cita de la tarde 12 de la noche Feliz año nuevo Entra toda la energía del feliz año nuevo Con la luna La pachamama Y toda la cuestión Se mete en ese plato Se carga de energía Y lo meten todas las cositas Al otro día en la mañana En un frasco Y lo dejan arriba del refrigerador Todo el año Ya mira yo encontré Oye pero espete ¿Cuál año Cuál año Tienen más fe A los pares O a los impares Ah pero ya sé Una cosa que tiene que ver Con tus toques ¿Cuáles son los impares? Tienen que ver con tus toques Por ejemplo este 2023 Ahora viene un par 2024 Yo al 2024 Yo le tengo fe A Jesucristo amigo ¿Ya? Por tanto Jesús Me va a mandar cosas buenas En los pares Y en los impares No Pedro ¿No? No Numerología ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Kenita? Tengo el teléfono Oye yo encontré Oye Kenita me dijeron Que la he chuntado todo Yo encontré la nota De propósitos del año nuevo De este año Ya Pancho A ver Tú ya Encontré la nota de propósitos De nuevo que hice El 31 Veamos si te resultaron Ya Dale Ser rubio Ya de cagada Esa nota resultó Hablando en serio Hablando súper en serio No por tan de mal Y mirar a otras mujeres Que no sean mi esposa ¿Me vas a dejar leer? ¿Me vas a dejar leer o no? No voy a hacer Ya Clases de inglés No las tomaste Ya no las tomaste Clases de francés No las tomaste Clases de alemán Tampoco las tomaste Aprender a bailar salsa No, no las tomaste Ser un destacado músico De jazz No las tomaste Mis metas son para la risa No, pero es que no las tomaste Protagonizar una telesería Ser un destacado músico De jazz Eso no era con muchos años No es llegar Y en un año Soy ambicioso Pero O sea Destacado músico de jazz Por lo menos 20 años No lo cumpliste Pero yo soy ambicioso Y me gusta Me gusta Yo soy de acortar los plazos Yo soy de acortar plazos Ya 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 Si ¿Qué vosotros quieres Te metas cortas? Hacer 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 Revertir la vasectomía ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tonto! ¿Cómo vas a revertirla Si ya te cortaste todo Por eso Si hay una operación Para revertirla Mentira Porque no te puse en nada Te cortan ¿Pero para qué quieres revertirla? No, para poder tener más hijos ¿Pero para qué más? Siguiente número en la lista Tener más hijos No con mi señora Siguiente número en la lista Ojalá no me pille Nada, pero estas son los pensamientos Tomar clases de tenis Clases de golf Clases de básquetbol No lo hiciste en nada Participar en los Panamericanos Y ojalá obtener una medalla Para nuestro país Pero no hiciste en nada Lo único que te pasó en 2023 Es que te encontraste Con el huevo falsalía En la calle Nada más Después contamos eso Y nunca nos ha contado Esa historia ¿Qué pasó? ¿Se encontró con el huevo falsalía? ¿Pero puedo? ¿Están peleados? ¿Ah? Están peleados ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Yo no odio a nadie Yo no odio a nadie Y bien lo sabes Polvo de hornear ¿Polvo? ¿Polvo de hornear? Chancaca ¡Cállate! Hacer la receta ¿Un qué? ¡Cállate! Estuve a hacer una sobrepigia Que tenía anotado acá No, bueno A lo que voy Es que todas las listas Que hago todos los años Generalmente cumplo Y este año no he cumplido Pero sigo con la lista Animar el festival De Viña del Mar Hacer una rutina de humor En el festival De Viña del Mar Sí, lo resultó bien Esto es un aplauso Para Anderson Mande Que basta con el festival De la canción De Viña del Mar 2024 Muy bien Su rutina se basará En humillar a Pedro Ruminotti Le ha hecho la vida imposible En el último tiempo Mientras llegue comida a la casa No hay problema Es lo único que importa Yo estoy tan feliz de eso Porque al fin Pedrito Va a tener vacaciones Sí 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 Pero se va a tener que quedarse Quiero vacaciones Me quedo con todos los niños Y mientras ella hace show Y ensaya Y viaja por todos los chiles Y viaja por todos los chiles Haciendo show por todos lados Y lo cornuti ¿Y qué me lo sacan? Porque la guay no es solo show Después se quedan hueleando Ya se lo hacen Sacar a Pancho Sacar a Pancho Del proyecto socio Volver a meter a Pancho En el proyecto socio Llamar a Estefan Llamar a Estefan Cramer al proyecto socio Cramer se baja Porque le dio la weá Tengo el teléfono En la tía Yoli ¿Qué le he tenido que preguntar? Ponle en altavoz No, primero Si Jorge Zabaleta Hizo el amor con ella Sí, eso Ponle en altavoz Mira, puede que haya sido Otra tía Yoli Porque era una época ¿Qué edad tenía? ¿Ella? Acá Esa es la realidad Esa es la verdad Esa es la verdad Esa es la verdad Ahí está Yolanda Sultana A ver Hola tía Yoli ¿Cómo está? Pancho Saavedra por acá Le mando un beso Tengo dos preguntas Para hacerle Lo primero es Saber si es verdad Que Pedro Nominote La secuestra Rata Ya 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 Una vez Ya Ya Con huevás Con audio Tara bien la tía Rata Cobarde Tara 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 Disponible Si Esta impecable Siempre esta impecable Tiene mas casa Que pancho Si Pero nunca Ni una con 25 años Si Mucha bajito Altavoz Altavoz, pues, vieja. Tú, pues, weón, que no ponía el altavoz, vieja Marta. Ya, pues, vieja Marta, hazlo bien. No nos quiere contestar la tía Yoli. La tía Yoli. Llama a Vanessa Daroche. No, si la re inmueble está, weón. La tía Yoli pone secuestro, weón. Es que va a haber secuestrado este año. Vanessa Daroche. Oye, yo tengo una tía que se dedica a todo esto de la astrología, numeróloga, y atiende en la feria. Atiende en la feria y la gente le... se va a leer el tarot con mi tía. También ha estado en la plaza de armas. Y lee el tarot a las personas. Ya. Y la pillaron. Porque no... ¿No tenías la boleta? No, porque le decían, antes de atender me tienes que... va a pedir la hora, dame todo tu nombre y tus datos. Y mi tía se metía a internet y sacaba toda la información que encontraba. Se metía a los Facebook de la vieja, a Instagram, y le decía, tu hijo, Jorjito, se le va a dejar de parar. Él... James, es que le está pasando. Y así... que ya son más de cincuenta. No, pero tú no, hombre. Otro porjito. Otro porjito. Y la pillaron. La pillaron a mi tía. Así que se dedicó a operar. En la feria. No. Ya. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Igual es un alivio tener un médico en la familia. Sí. Mándame el número a la tía Yoli y yo le llamo, porque a lo mejor no te quiere contestar. Sí, es lo más probable. Apuesto que le llamas ya cada rato. Tía Yoli, ¿qué puedo hacer? Tía Yoli, ¿cómo me va a ir en el Festival de Viña? Llamas a la Valle de Arochi. ¿Usted cree que me va a ir bien en el Festival de Viña? ¿Puedes ayudarme, tía Yoli, por favor? Llamas a la Valle de Arochi y pregúntale cómo se lo quiere. Por favor, hágame un muñeco de Martín, por favor, tía Yoli. ¡Pórtala con decir esa tontera, weón! Mándeme un muñeco de Ricardo Montaner con alfileres, por favor, tía Yoli. Yo pensé que estaba en clases de costura y una cosa. Tiene clavado todo. Ricardo Montaner animó al Festival de Viña y fue muy criticado. ¿Sabían eso ustedes? ¿Se acuerdan? Sí. Muy criticado. Y Ricardo Montaner amaba a Chile. Que apareció con una balita, ¿te acordás? Sí, y amaba a Chile. Le hizo una canción en el último lugar del mundo. En el último rincón del mundo. Nuevo de la cordillera. Nuevo de la cordillera. Sí, se la hizo a Chile porque amaba a Chile. Y después del festival... Me enteré hace poco de esto. Me enteré... En el último rincón del mundo. En el último lugar del mundo. Luego de la cordillera. Escondería las palabras y mis poemas si te fueras. En el último lugar del mundo. En cada pedazo de tierra. Esparciría yo mi llanto. Para que hallas mi huella. ¿De dónde hablas de Chile? En el último lugar del mundo. Luego de la cordillera. ¿Qué va a hacer, hueón, Egipto? Chile, hombre. No hace ser ordinario de poner Chile. Es buen compositores. Mira. Segundo Google. El último lugar del mundo. Dedicada a Chile. Él se la dedicó a Chile. Pero cuando lo criticaron tanto en el festival de Viña. Él hizo la canción. Chupen las chilenos culiados. No, pero es imposible. La canción existe. La va a sacar ahora. En dos semanas más va a estar disponible en Spotify. Chupen las chilenos culiados. Al pico me hicieron miedo. No se va a animar Viña. ¿Te acordás que se paró con una maleta? Chupen bien la que cuelga. Él terminó para tratar de revertir lo que había pasado con el público cantando. En vez de decir buenas noches Viña, un día partió cantando. Sí, estaba desesperado. Estaba desesperado. Bueno, y él entró con una maleta. ¿Y por qué hablo de esto? Porque entró con una maleta. Tal como muchos de nosotros hemos salido como los hueones a dar vueltas con maletas. Y no hemos viajado. ¿Pero tú cómo que no has viajado? ¿Pero no se han malagradecido? ¿Te fuiste a Miami este año? ¿Te fuiste a recorrer el estado finido? ¿Con cuál capitalista? ¿El año nuevo? ¿Gastando sus tarjetas de crédito? ¿El año nuevo tú querés estar llevando con maletas? ¿Sabes lo que hace que yo viaje? ¿Qué? ¡Trabajo como hueón! Esa idea que le meten a la gente de que con maletas va a viajar. No señora, vaya a trabajar. Señora, ahorre. Señora, no bote la plata. No vaya a las máquinas de destreza a jugar con las máquinas de destreza y creen que están en Las Vegas perdiendo plata. ¡No pierdas más plata! ¡Ahorre! Yo de repente esa cuestión... ¡Ahorre! Yo le digo a mi mamá eso. Mi mamá me dice... ¡Ay! ¡Has tenido tanta suerte! ¡Qué suerte! ¡Mamá! ¡Me rasgo trabajando y acórtala! ¡Sí! ¡No, es suerte! ¿Cuál fue el mejor año de su vida hasta ahora? 1991, campeón Colo Colo de la libertad. ¡No! ¡No puede ser mejor que el año que Dios te salvó la vida! O que conociste a tu mujer. ¡No puede ser mejor el año que Dios te salvó la vida! ¡Nacieron tus hijos! Mira, ya que me dicen todo eso... O el día que te divorciaste... No puede ser así, weón. Te están escuchando tus hijos y tu esposa. Ya lo saben. Saben que Colo Colo... Pero saben que toman más a Colo Colo que a tu hijo y que a tu esposa. Ellos me preguntaron y yo les dije la verdad. ¿Y qué les dijiste? Me dijeron que quiero una mamá a Colo Colo. Discúlpame, ¿cuántos libertadores tiene mi hijo? ¿Cuántos campeonatos nacionales tiene mi hijo? ¿A quién le han ganado? ¿A quién? Pero son tus hijos sangre de tu sangre, weón. ¿A quién le han ganado a mis hijos? ¿Campeonato Taka Taka, no? ¿Algo? ¿No han ganado un campeonato? ¿No han ganado un campeonato? ¿No han ganado un Libertador? ¿La Copa de la Interamericana? ¿Y eso lo sabe de Alisson? ¡Por supuesto! ¿Vas a llamar? Sí. Le voy a mandar un mensaje. Ya, le voy a mandar un mensaje. Le voy a mandar un mensaje. Coque Uribe. Coque Uribe. Coque Uribe. Coque Uribe. Alisson. Bueno, lo tengo guardado. Coque Uribe, pobrecito de aguantar a este huevón. Amigo, te mando un beso. Hoy estamos acá en el podcast y Pedro acaba de hacer una confesión que amaba más a Colo Colo que a ti y a sus hijos. Entonces quiero saber qué opinas de eso. Porque antes de que lo escuche o lo vea en el podcast y sufra un soponcio después de lo que te estoy diciendo. ¿Un soponcio? No puede ser así. ¿Un soponcio? ¿Un soponcio? Me salió la mamá. ¿Un soponcio? ¿Un soponcio? ¿Tuviste un soponcio al decir soponcio? Déjame escucharlo. Espera, espera. ¿Eh? ¿Dije cómo saspisa? A mí me gusta. Me salió en Colo. ¿Qué opinas de eso? Porque antes de que lo escuche o lo vea en el podcast y sufra un soponcio después de... ¿Un soponcio? Me salió como sopisa. ¿Te salió cochiguás? ¿Te salió cochiguás? Súper cochiguás. ¿Te salió? Sí, sopisa era... Decía, tengo pico control, tengo pico cabel y tengo cochiguás. Ah, cochiguás. Ah, cochiguás. Ah, cochiguás. ¿Así te salió? Bueno, ¿y cuál es el problema? Pero si no hay problema, weón. ¿Cuánto facturó Claudito con eso, ah? ¿Cuánto facturó Claudito? ¿Cuánto facturó? Sí. Bueno, después de esa terrible confesión quiero saber cuál ha sido el mejor año de tu vida. Espérate, quiero agregar algo. ¿El mejor año de mi vida? El que viene. ¿El qué? Ah... Pero el que colo colo ya no está ganando. El que viene, weón, el que viene. Pero colo colo ya no está ganando. No, es una enseñanza que le estoy dando a la gente. El mejor año de la vida... Siempre el que está por venir. Porque lo mejor está por venir. ¿Y si el próximo año te mueres? Por eso. ¡Ja, ja, 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 ja! Se acaba esta contenido. Si no se va a morir todavía. ¿Y el tuyo? No el próximo año. No, 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 no. Debe ser dos más. Dos, tres. Tres más. ¿Y el tuyo? ¿Cuál fue? ¿El mejor año? Sí. ¿Cuándo nacieron mis hijos? No, el mejor año. ¿Cuándo nació mi primer año? ¿Cuándo me transformé en padre? Por primera vez. Sí. Después de eso... Ah, tengo... Puras penas. Otro mejor año. ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo otro mejor año. Después de eso, puro desacto. ¿Y qué pasaría cuando te había casado? El 96 estuvimos a punto de llegar a las finales de los Libertadores de nuevo. Fue un buen año también. ¡No! Sigues hablando de Colo-Colo, weón. ¿Cuál es tu problema con Colo-Colo? Sí, porque tu familia... ¿Querés que te tire la garra encima? Te tiras la garra encima y cagaste. ¿Y tu esposo, weón? ¡Cagaste con el señor! ¡Ya! Pero no puede ser más importante el fútbol y un grupo de gente corriendo y echaste una pelota que tu mujer y tus hijos, weón. Es tan importante. ¿Te acuerdas lo que dijo Alexi hace un tiempo atrás que salía caca de las duchas en el estadio de Colo-Colo? Sí, weón. Me bañaría en caca por Colo-Colo. Toda la vida me iría a duchar al cabanito de Colo-Colo. ¡Qué escatológico! ¡Amo a Colo-Colo! ¡Amo a Colo-Colo! Igual Farca se ofreció a arreglar las duchas. Sí, weón. ¿Quién? ¡Es Colo-Colo y no Farca! No, no. ¿De qué fue? No, ofreció arreglar duchas. Ofreció la ducha de Pinto Durán, no del estadio Monumental. Ah, de Pinto Durán. ¿Y a cuáles son las tan malas? Todas. Todas. Yo pensaba que el mejor año de tu vida había sido cuando te habías casado. No, cuando no soy mi hijo. Yo creo que el mejor año de la vida de Jorge, machos. ¿Por qué? Cómo facturó el maestro. Y pegado a eso... ¡Jo! No me acuerdo. Se le llegó a caer. Sí. No me acuerdo. Me contaron que llegó la urgencia de la clínica Dávila en esos años. Que era la mejor urgencia para... Tenía los mejores urólogos. Llegó con el pere en la mano. No, en una cajita de Luma Bip con hielo. Claro. Y después, ¿qué chico? ¿No era el río? Es que la fiesta había sido brutal. Oye, ¿qué es mi estor? Nos pegamos. Esa fue la misma fiesta donde nace... No puedo decir. No, no. No. La confitería. La confitería. La confitería. Venta de panjar y actividad de 20 años. Yo veía a Axl Roses. ¿Ya? ¿Cómo nació? No. Los años nuevos de Axl Roses. Lo acaban de levantar. ¿Por qué? Ah, sí, porque... Que se mandó, al parecer... Sí. Una y... Se le pasó la... Se le pasó la... Se le pasó la... ¿Pero cómo se le pasó la mano? Con una muchacha. Con una muchacha. Ayer. A las cuatro y media. Ya. Ya, pues. Entonces, ¿tu mejor año? Ya que eres el conductor y no opinas... ¿Cuál es tu mejor año? Yo no pienso ser conductor. ¿Cuál es tu mejor año, pues? A ver, da la cara, pues. 1977. Ah, cuando naciste. El año en que nací. ¿Ese es tu mejor año? El año en que morrió Elvis. 1981, el año... En que... En que... Nunca ha llegado... Llegó al Festival de Viña. ¿Buen año? 1995. El año en que salí del colegio. Ya me sé que ya se quedó ni el clóset. Nadie no podía salir del colegio. ¿Por qué? El 95 no. Ya. ¿Y qué más? ¿Cuál? Varios años. 1996. El año en que viví a Santiago. Y... Empecé a vivir mi vida. Esa vida que tanto busqué. Oye, ¿96? ¿Cuántos años? 19. El mejor año de mi vida es cuando nací mi hija. Sí. Por los híjulos. Es que de verdad... Yo tengo un problema. Yo tengo un problema. Tengo muy mala memoria. Y se me olvida. El problema es que ustedes no son colocolinos. No. Chao. Yo soy colocolino. Mentira. Hiciste eso en un comercial nomás. Mentira. Yo siempre colocolino por una cosa familiar. Dime nombre de tres jugadores colocolo. Golocito. Golocito. ¡Golocito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El pico Golocito. El pico Golocito. Pico Golocito. ¿Sabes? Ya nada. Pico Golocito de la Católica. El caballero que tocó la guitarra se llama Marcelo Pablo Bartichot. Marcelo Bartichot. Y nació el primero de enero de 1967. Carlos Caselli. Carlos Humberto. Carlos Humberto Caselli Garrido. Ya. Oye, nuestro ministro de deporte. Que me dijo que te habías acercado a él y le habías dicho a Jaime Pizarro. Jaime Augusto Pizarro Herrera. No. Me subí en un escenario. Lo vi que estaba en el comedy. De público. No. ¿El ministro de deporte? Sí. Pasé años. Nuestro gran ministro de deporte. Y eran nuestros alumnos con abello. Teníamos un taller de comedia. Y no nos subíamos a hacer rutina. Y veo a Pizarro y me voy a subir. Y me subí. Y Pizarro estaba mirando al show. No se reía nunca. Y cuando me subo yo empiezo y se empieza a reír. Me empieza a reír. Y yo, oh, Pizarro, Pizarro. Y dije, oye, quiero contar algo. Yo no tenía que subirme. Me subí porque estaba Jaime Pizarro acá. Y cuando yo era niño yo siempre quise tener la camiseta de Jaime Pizarro. Y me regalaban una camiseta en Deporte Este que estaba ahí en Estación Central. Deporte Escapurro. Al lado de Deporte Escapurro. Deporte Escapurro. Yo quería la camiseta con el número 6. Y no venía con el 6. En esos tiempos no te estafaba en el número. Porque entre un remolque y un remolque hay un tremac de diferencia. ¡Tac, tac, tac! ¡Ese es Marc! Y... Yo tuví de... Cortamos un número 6 con mi hermana Natalia. Y lo pegamos con Agorex en la camiseta. ¡Oh! Eso conté en el show. Pero antes de pegarlo... Se pegaba... Se pegaba... Se pegaba... Se pegaba... No, y pegamos el número 6 en la camiseta. Claro. Y le conté esa historia ahí, pues. Y para mí es un honor hacer un show... Y lo pegaron al revés. Le gustan nueve. Puta que la cagaron. Quiero que volver a cortarlo. La Brocke. ¡Claro! Y dije, un honor para mí hacer un show a Jaime Augusto Pizarro Herrera. ¿Me acordé de otro? ¿Dónde está la Brocke? ¡Cállate! ¡Tienes para terminarme! ¡Dragis! ¡Dragis! ¡Piter Dragis! ¡Pero será dirigente! A Augusto Pizarro Herrera. Nacido el 2 de marzo de 1964. Y quedó así. Terminó el show y se acercó y me dijo, ¡Hola, Pedro mío! ¡Mamá se guardaba en el cumpleaños! El tío... Siempre he sido muy fanático... Muy fanático... Muy fanático... ¿Ah? Capitán. El que levantó la Copa Libertadores de América. Y me dijo, Espérame que te tengo un regalo. Era el hombre serio. Espérame que te tengo un regalo. Y fue al auto... Abrió su auto. Sacó una caja. Yo vi todo esto. Llegó con una caja... El auto es... Javier Pizarro. Una caja negra con la insignia de Colo Colo. Me dijo, Mira que curioso. Andado con esto en el auto y... Puras coimas. Le abrí... ¡No! Le abrí una camiseta de Colo Colo con el número 6. ¡Sí! ¡No te puedo creer! Y me dijo, Para que nunca más... Y el Neopren. Y eso marcó tu destino. Para que nunca más tengas que pegar un número con Neopren. ¡Linda! ¡Qué emocionante! Sí, qué bonito. Qué bonito esto de la vida. ¡Sí! Súper bonito. Oye, en todo caso Jaime Pizarro, gran ministro de corte. Sí. Me gusta mucho su parada. Mucho. Pato, ahí está. Cercado. En serio. Siempre. Un gallo serio. ¿De quién es otro? ¿De quién es otro ministro? ¡Ay! Llegó Mochatti. Llegó Fernando Villegas. ¡Sí! ¡Gabe! ¿Ves? ¡Ay! ¡El científico! ¡Llegó a grabar los suspensores! ¡Llegó a grabar los suspensores! ¡Llegó a grabar los suspensores! Igual del Tumayor. Es la diferencia de otros que no... ¡Llegó al Tumayor! Oye, un visionario mayor. ¿Por qué un visionario mayor? ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, ya. No va a sentir. Veo que no tuve por... ¿Cuál fue el peor año de tu vida hasta hoy? ¡El que te conocí! ¡El año malo! Bueno, entonces, si no... ¡El año malo! ¡Pero no por... ¡Como unión para ese señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no por ti! ¿Por qué tiene que ser todo relacionado con ti? ¡Porque dijiste en el que te conocí! ¡Sí! ¡El año que te conocí! ¡Ese fue un peor año! ¡No por ti! ¡Porque fue un año malo! ¡Oye! Yo tuve un año malo y bueno a la vez. ¿Cuál? Cuando tuve cáncer. Es mi peor año. Pero a la vez era bueno porque había logrado que el programa que yo siempre quise hacer estaba teniendo éxito. Entonces, muchos éxitos. Estaba teniendo muy bien con el programa y yo estaba muriendo. ¡Era muy raro! Entonces, para mí sería un mal año, pero no tanto porque la vida tiene eso. Blanco y negro. Claro. No hay años normales. Y ese fue un buen año también porque me acuerdo que cuando tu estabas a punto de morir, tu le pediste a la vida algo. Conocer. A lo cual se dio. No, la vida te lo hace. Y la vida te apreñó. Y hablaba así. Antes de cuando estabas ahí en la camisa. Ya. Dijiste, necesito un último favor. Era parte de un programa de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud le indicó a la gente que trabajaba en la salud un programa se llamaba Cuidado de un Paciente. Y ahí... Tenían un jingle, de hecho. Si está a punto de morir. Morir a un Paciente. Si está a punto de partir. ¿Por qué no? Mira. Tú deberías... Mira. Encuentro que este es como... Es fin de año. Tú debieses compartir una historia fuerte con nosotros. Porque es fin de año. Y hay que tirar toda la casa por la ventana. Es un cartucho. Ya. Sabes que tengo una historia muy fuerte. No. ¿Y a cuál? No me pasó a mí. ¿Cuál? No me pasó a mí. Historia de año nuevo. Vamos. Te digo al tío. ¿Cuál? Te voy a dar un concepto a ver si te siguen dando ganas de hablar. Carbonada. Parece que comió carbonada. Seguimos hablando. Seguimos hablando. Se te quitaron las ganas. Se te quitaron las ganas, güey. Sigue nomás, culia. Si quieres ir por la fábrica de tráfico. No. ¿Cómo estás nuevo? Déjate de gritar, hombre. Si te estás muy obligado. ¡Mandoleno! Oye, ¿ustedes saben que yo me puse a conversar con Francisca en un año nuevo? No. Qué bonito. ¿Y le diste el beso al amor eterno? Y ahí, para adelante. Oye, pero en el año nuevo. Pasó el año nuevo. Hicieron 10, 9, 8. Oye, ¿quieres poner conmigo así? O algo así. Algo así. Algo así. Parecido. Sí, fue una cosa así en un año nuevo. El año nuevo de 1994. ¿Eso qué significa? Que este año nuevo cumplimos 30 años. ¿Cómo lo van a celebrar, güey? ¿Los van a cumplir? ¿Hay algo que celebre? ¿Hay dudas de que se cumpla? No. ¿Los van a cumplir? ¿O hay dudas? Estamos ahí. Estamos transando. Chicas, atentas. Jorge Sabaneta vuelve al mercado. ¿Cómo será? Vuelve al mercado. Don Bergón vuelve al mercado. Don Bergón. Oye, queda el soltero después de 30 años. No, pero ¿cómo se te ocurre con el penecillo? Don Bergón vuelve a recuperar terreno en Bergalandia. Vuelve al mercado, Don Bergón. Don Bergón. Por ejemplo, si uno quedara soltero después de una relación de años como tú, por ejemplo. ¿Y hay cuántos años? ¿Ricos? ¿Ricos? De 12, no sé. Bueno, de 12 años. Francisco lleva así. No estáis recién partidos, Francisco. ¿Qué así? ¿Ir al doctor? Decirle, doctor, ¿sabes? Ahora estoy, tengo miedo. Tienes unas pastillas, ya. Tengo miedo porque estoy soltero después de 30 años. Necesito unos neurobiontas. Claro, unas inyecciones. ¿Y cómo gastar los...? Primero, la vitamina, que se inyecta Panchito, para no refriarse. Orto-molecular. Eso. Oye, todas las señoritas se quejan de que están solteras y hay poco hombre que valga la pena en el mercado. ¿Y por qué? Hoy parece que está buena la oferta. Entonces, si uno, por ejemplo, se llegara a separar, ¿habría, digamos, en ese océano, ese océano de la vida, habrían varios peces? O sea, yo creo que tú sí tienes mucha posibilidad, Pedro no. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué no, güey? No, porque tú estás muy a mal creer. Ya, voy a contarla, Carmen. Ya, pero si te estoy apoyando, soy una broma. ¿Por qué? ¿Ustedes sabían que una persona...? Ya, 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 ya. ¿Qué pasó? Otro. Ya, pero pasos a seguir después de separarse después de tantos años. Pasos a seguir. No, sacamos la... No, sacamos la carbonada. Sacamos la carbonada. Vitamina. Vitamina. La vitamina de vitamina a la B. Horto-molecular. Horto-molecular. Horto. No, horto-molecular es... Horto-molecular. Pinchacitos de botox. Un poquito. No, no le pongáis botox a este juan. Si ya con el tratamiento que se está haciendo hoy día en la ojena está perfecto. Qué ojena, weón. El tratamiento que te hiciste el otro día. ¿No me hizo? Está súper bien. Ya te subiste los párpados. Empezar... Empezar... A... A hacer un deporte. Si, esa es la cual te hace. ¿Por qué hago esto? Pues que no lo hagas. Pero finge que lo estás haciendo. Y vas a subir historias jugando tenis. ¡Ah! Luego con los bolsos así. Para hacer caje, weón. Sí. Full deporte. Y subí una historia así. Así. Full deporte. Hoy, full deporte. Entonces van a decir, Ah, mira. Está haciendo deporte. O sea, está vigoroso. Está vigorón. Bueno, es que eso yo creo que... Eso me asustaría mucho. ¿Qué? Volver al mercado. ¿No te acuerdas cuando estábamos un día en la calle? Porque uno... Porque uno lo... Llegaron una jovencita de 25, 28. Uuuh. Jorge. 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 ¿Cómo te llamamos? Jorge. 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 ¿Se tocaron? ¿Te acuerdas? Jorge. Sí. ¿Qué hace eso? Y empezaron las dos. Empezaron a... Y se empezaron a dar besos en el estudio. Sí. Antes de echar una foto. Y empezaron... Se chuparon el cuerpo. Jorge. Jorge. ¿Por qué inventaron esas cosas? ¿Por qué inventaron esas cosas? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah. Sugar Dally. Sugar Dally. Oye, pero un amigo mío... Un amigo mío que ya se separó... Se pareció... Tío. De la misma edad. Se parezco con... Se parezco con... Se parezco con una cabra. Oh. 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 ¿Quiere regalarle los calcetines? Los tiene huevos, ¿eh? Jajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Están impecables esos calcetines. Oye. Oye... Oye. Oye. No, pero este amigo mío... Se separó... Jajajaja. 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 Tiene huevos en los calcetines. Jajajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Un chugar Dally. Jajajaja. ¿Qué pasó a lo mío? Es el mío que me da. Qué... Qué... que tiene una relación con una mujer muy joven ¿cómo lo hace si ya no está tan joven ya? le van a exigir tiene 25 años de diferencia lo que pasa es que el hombre una mujer es lo mejor 25 años de diferencia ¿tú ves como 25 años de diferencia? ¿cómo tienes que verlo? 25 años más de experiencia experiencia la primera vez le piden dos no, hablemos no, 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 hablemos las cosas como son el tema de la difusión eréctil es un tema en nosotros en cambio una mujer puede perfectamente hacer y fingir en cambio uno que ¿cómo la levantar? ese orgasmo, ¿puedes repetirlo? una mujer puede fingir ¿por qué así? no podemos ¿cómo las acabas de fingir que se le pague ¿cómo vas a fingir que se le pague el año nuevo? ¿cómo vas a fingir que se le pague el año nuevo? ¿qué? ¿me tendré que poner un palito de helado? ¿cómo vayas a fingir? ¿puedo fingir? ¿no podés fingir? sí se puede no, pero no puede fingir una pastilla no, pero una pastilla ¿qué? ¿te ponís rojo como tomate porque te sube la sangre y la cabeza? yo, 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 yo haría eso separado con una jovencita pastilla pum un pa' dentro el tiro, se acabó la huevá ¿pero no podés tomar pastilla cada rata? todo el día almorzaría diagra ahí con una del helado y la de la tira sí, le diría así dame quince señora, señora claudia, por favor hoy día Rosito con viagra, por favor paren, 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 paren tengo un llamado de Yolanda Sultana y tengo también un, el mensaje de Arizón Márquez atentos no, amigo, ya lo sabía y no acepto así ¿qué es eso? está en patola no, amigo, ya lo acepto así y no acepto así mira, si ya lo acepté con todos los defectos no voy a aceptar esa huella ¿viste? oye, está muy, está muy, el tono se lo tomo con mucho mora sí eso está bueno eso está bueno para llegar a la casa en la noche bien, estoy muy feliz de ella sí lo que más me gusta de ella es su alegría sí no, 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 no te va a recibir muy bien el día pues ya lo sabía dentro de todo no hay secreto no bueno ¿aló? tío, niño mío, ¿cómo estás tú? tío, 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 ¿cómo estás? estamos acá en vivo con Jorge Zabalete y Pedro Ruminó tío, 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 tío tío, 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 tío El ganador, el único que va a recibir, lleno de amor. Yo le mando un beso y Jorge Zabaleta está acá, que le manda muchos besos también. Pregúntale lo que dijo Jorge. Jorjito lindo, ven a verme con mi panchito, porque yo los amo, los quiero. Yo estoy invitado, porque nos vamos a ver el año nuevo. Yo estoy invitado a la televisión, porque yo los amo, los quiero, porque ustedes han aportado mucho para Chile, y ustedes para el extranjero. Pregúntale si yo la puedo ir a buscar este año nuevo, como todos los otros años, ¿no? Nuestra cultura chilena. Gracias, tía. Le mandamos un beso y le quiero hacer una pregunta. Dos preguntas. La primera es, Pedro me pregunta si la puede ir a buscar en el año nuevo, como todos los años. Como amuleto. A donde quiera que esté, sea en el norte, en el sur, en el eneste, oeste, yo estoy contigo, panchito, porque realmente... Puro panchito, puro panchito. Que si no la puedo llevar a la casa como amuleto. Pedro Ruminot dice si la puede llevar nuevamente a su casa. Como amuleto. Claro que sí, patito. Claro que sí. Dije, si Jorge sería el amor con Jorge. Yo la quiero mucho, tía. Eso es muy bueno, es muy honesto, es muy trabajador. Sí, mene, mene. Realmente, las mujeres lo aman y los caballeros lo respetan y lo aplauden. Tía. Muchas gracias, tía, la quiero mucho. Y le mando un beso, Pedro, pero yo le quiero hacer otra pregunta. Estamos todos con la duda. Pedro Ruminot dice... O sea, perdón, Jorge Zabaleta... Dice que la ha visitado. Sí. Jorge Zabaleta, confiés en usted, usted sabe que nosotros tenemos confianza. Le dio un besito. Jorge Zabaleta dice que hace 20 años atrás usted y él se besaron. Sí, 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 hablamos justamente de las estrellas, mirando a la luna y realmente me hizo respirar. Tía Yoli, te queremos mucho y te mandamos un beso, ¿ah? Besito, tía Yoli. Ahí la voy a ir a buscar. Sí, 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 sí. Lo voy a hacer, tía Yoli. ¿Usted lo vio desnudo? Lo vio desnudo, manchito. ¡Tía, puede ayudar a Colo-Colo otra vez! ¡Chau, tía! ¡Chau, tía! ¡Chau, tía, chau! ¡A ti, tía, 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 tía! ¡Pero, me paro, me arruinó! Tía, hola, tía, 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 tía. Tía, ayuda a Colo... ¿Puede ayudar a Colo-Colo de nuevo a que gane nuevamente la Copa Libertadores con el 91, cuando usted lo esperaba en el aeropuerto? ¿Los puede ayudar? Con mucho gusto, tendríamos que hacer la misma hazaña de ir justamente a donde yo hice extrao medio y los hice ganar, mijito lindo. Yo me acuerdo. Y tu esposa, porque tienes una edad muy jera. Sí, lo sé. ¿Está enojado ahora? Estoy alegre. Estoy alegre. Estoy alegre. Voy a fumar, mijito. Tía, la queremos mucho. Le paso a Gorgito ahora. ¿Ya? Un beso. Salud, Romenó, para ti y para tu familia. Muchas gracias, tía. Gracias, la quiero. Tía Yoli. Tía Yoli. Tía Yoli. Yo que olvide una estradita para el festival de vida. Ya, vamos. Por supuesto que sí, tía Yoli. No, tal vez. Valdas en chas para el festival de vida. Sí, tía Yoli. Voy a que esa maleta por acá le quiero mandar un beso gigante y decirle que la queremos mucho, que la respetamos mucho y que está siempre en nuestros pensamientos. Sí. Te dándole buena Biblia siempre. Que nos vaya bien. Mira, hijo mío, tantos años que te conocí. Y un día te di un consejo en la televisión. No le empeces plata a nadie porque tú vas a hacer algo poderoso. Y realmente resultó, mis dos palabras que te dije, nunca has cambiado. Siempre has sido lo que profesionalmente y también con tu público. Sí, tía Yoli. Muchas gracias por esos consejos, ¿ah? La queremos muchísimo, de verdad, con todo el corazón. Sí. Queremos que le vaya bien, tía, todo. Que le siga saliendo mucho trabajo, que la gente la vaya bien. Y que sea siempre nuestra reina. ¿No puede bañar a todos, por favor? Corazón, yo tengo que pedirte algo. ¿Aló? Sí, aquí estamos. No, tía, estamos aquí. A ti, abogito. ¿Ya? Recuerdo que tú me dijiste que cuando iba a ir al viaje que me iban a traer un regalito y que sea una piedra y todavía la estoy. Ah, que le trajimos. Le trajimos unas, claro que le trajimos unas piedras. De Egipto, tía. De un lugar muy mágico. Tú te toca con una piedra. Y el púdico también, recógela. Lávala y pídele al cosmo que desde ahora en adelante te vaya bien. Gracias, tía. Vamos a dejarsele grabamos todo con contenido para que se despeda. Y le mandamos un beso cariñoso aquí con Pedrito. Tía Panchito, como sexual, no sé si sabía. Voy a entrar por el festival para ti. Tía, van las entradas. Usted me dice que noche quiere. ¿Cuántas entradas? Les traigo esas dos entraditas. Estás cagado, ¿no? Tito lindo, te amo, te quiero. Yo también. Linda, tía. Panchito. Linda, tía. Realmente, si te quieres venir a hacer el baño, voy a ir andando el festival. No, 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 no. La gente te envía. Sí, eso es verdad, te envía, es verdad. Todos los programas de televisión se asemejan a los suyos, pero no es lo mismo. No, andan puro roando. Porque tú has sido profesor para todos los locutores y también para los periodistas. Gracias, tía. Tía, le mando un beso, le mandamos un beso con mucho cariño. La queremos y que le vaya muy bien. Que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien. ¡Chao, tía Yoli! Chao, cuida. Chao. Oye, tía Yoli, 84 años. La tía Yoli tiene una pócima para vivir muchísimos años. Y la vamos a ir a ver. ¿Cómo? Sí. Nos debería bañar a los tres. En su piscina. Y grabar esto y lo subimos al canal de YouTube mientras ella nos baña y todo. ¿Ya en la caja? ¿Ya? Perfecto. A ver, ¿dónde? Sí, vamos a ver. ¿Vamos? Ya, continuamos. ¿Vamos a ese momento? ¿Vamos cerrando? No. ¿Vamos cerrando? Vamos cerrando. ¿Cuál es el momento que más esperan de este año 2024? Ah, yo lo tengo claro. Yo, ya lo van a saber. Yo sé cuál es el momento que más espero. ¿Cuál? Panchito entrando en la quinta de la regala. Pero ese no puede ser tu momento que más esperan. ¿Por qué no? O sea, si me gusta de él, te vas a preguntar con él. Voy a poner contento y me voy a poner feliz de verte en la quinta de la regala. ¿Vamos a estar ahí? Sí. Sentado. La primera fila. En ranco. Tomando. ¡Ja, ja, 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 ja! Con la tex. Con la tex. Llega a poca. Llega a poca. Llega a poca. Llega a poca. Vamos apoyando a la leña. Añadir con mucho tu cariño porque yo también lo hice en tus dos rutinas en línea del mundo. Sí. Me llego y estar. Al serio. Procibiendo, Panchito va a llegar y yo me voy a poner a llorar. Bueno, le digo el tiro que yo Pancho lo veo y le digo el tiro al director. Que te pinche. Que siempre llega tarde. Al director que me pinche en el momento que tiene que llegar y yo voy a estar llorando. Obviamente todo fingido y así la gente dice ah, qué bueno es Pedro y así tengo hartos likes en mi Instagram. Pero, no, pero me voy a emocionar. Espero varios momentos de este año. tan nervioso que ni nos va a pescar. No. Todo el rato sigue con tieso, como una hija. No voy a estar tieso. Te lo juro que no voy a estar tieso. Pero va a estar. Tienes que decir hola, saludos a la Quinta Vergara, a todo el público. Y además a mis amigos, los socios, pueden escuchar el podcast. Buena, buena, buena. Sí. Mira, te la jugué con esa. Ya hice, ya. Si me la jugué con esa, ¿qué? Te rajáis con una... Te bañamos con la tía yo y se sona a mi vientre. Ya. Buenas noches, buenos días. ¿Cuál es el momento que más has esperado este año, Jorgito? ¿El momento que más has esperado este año? ¿Este año que está llegando? Cuando empecemos a grabar nuestro nuevo programa. También espero eso. Y también espero una gran noticia relacionada con mi familia. ¿Qué pasa si grabamos ese programa y puede estar súper fome? Entonces, en el primer capítulo, lo llevamos a la tía Yoli, lo baña. No se humedea y lo emocionamos. Cuando paseamos nos flotamos con el programa. Siguiente pregunta. Seguimos con las preguntas. ¿Hay pacho no más detrás? No, porque ya sabemos cuál es el momento. Ya sabemos cuáles son dos momentos. Pero no podemos decirlo. ¿Cuál es el segundo? Dí. El segundo y el primero. Oye, sí, que se cae luego esa hueá. Se cae luego esa hueá. Se fue un problema. Ya. Y el primero al lado y más hueón hay todo nervioso. Tanto hay envidioso. Tanto hay envidioso de ganarlo y de estar lo malo. Tienen que cogerlo con pala. No, que grita, que se ríe, que se ríe, se tiene que levantarlo. ¿Verdad? Y todo lo que tenemos que hacer somos amigos. ¿Tú crees que es agradable? Ojalá que se acabe esa huevada. Y ponemos esos guantes amarillos hasta acá. Ya. Ya. Sigamos. ¿Cuál debería ser el propósito de año nuevo de Pedro? Vivir. Como todos los años, vivir. Sí, vivir. Seguir respirando. Sí, un añito más ganado. Y ese pulmón. Yo todos los años nuevos hago un cheque. Un añito más como en la cárcel, como el conde de Montecristo en su celda. Qué bonito, ¿eh? Sí. Sí, yo también creo que ese propósito. Pero un propósito que tengo para el próximo año es no ayudar a nadie. A mí no va. Sí. Se acabó la solidaridad. Pero se acabó desde que Chile votó rechazo. No, no, no. El próximo año sigo ayudando. El próximo año mi propósito es ser la persona más egoísta del país. Ese es mi propósito. Lindo propósito. Lindo propósito. Hay que ser egoísta. Es lo que dice la tía Yoli. No le prestes plata. No le prestes plata a nadie. Tú le prestes plata el de robarlo. En serio. ¿Cuánto prestaste? ¿Cuánto prestaste? Mi amigo estaba y me lloró que estaba mal que iba a perder la casa. Oh. No me digas y no te la devolvió. Oh. Nunca más. ¿Y la casa? ¿La perdió? La perdón. La casa sigue yendo a su casa. ¿Y la señora? De cambiar autos de boca. Toma la casa con la señora. Pero venga. Te voy ahora sano auto nuevo. Al vez sea el calzado. Venga, tengo. Yo que tú me vengaría. Yo me vengaría como el maestro. No, no. ¿Qué es lo que sabes vengar? No, no, porque yo creo... A veces gano. A veces no. Yo creo en el calma y yo creo que la gente que actúa mal no puede pasar bien un tiempo corto y después la descarga de castigar. Es verdad. Como un boomerang. Es verdad. Pero tú deberías hacer lo siguiente. Tú deberías. ¿Sí? Su señora. Su señora. Su señora. Bueno, si no ir más lejos ¿A ti nunca te ha gustado la sesión de tus amigos? No. Nunca. Nunca. Nunca he mirado a la esposa de un amigo con otros ojos. Yo sé. Y no lo volveré a hacer. No, nunca no. Todas las poquitas de mi amigo me parecen muy atractivas. Las conozco hace 30 años. No, no. Entonces... No. A ver, pensadme. No. Pero mi propósito ser el más egoísta tratar de no ser tan buena persona. Tratar de... Todas las cosas que la gente considera que no uno debería hacer las voy a hacer. 2024. El año de la envidia. El año de la... Mira, todos los pecados capitales los voy a hacer en 2024. Oye, hagamos una... Vula. No, mira. Pereza. Hagamos una cosa. Hagamos un especial... Un especial vudú. Y agarramos un mono y le esclavamos. No, no te niemos que admite el malo. El malo que después se la sacaba. Es para decir... Por ejemplo, para decir que funciona. Es para decir que... En la televisión metía gente en su refrigerador con clavo. Si tú tuvieras que hacer el mono a alguien así, no sé cómo se llama, pero hacer el mono... No, no le haría nadie porque me da terror. Te juro que me da terror. ¿Cuál debería ser el propósito de año nuevo de Don Pancho? Don Pancho. ¿Mio? No, propósito ser feliz y ser pleno. Y que todas las cosas que van a pasar el próximo año resultan... Oye, güeyón, no te está entrevistando la Madrini, Tomás Cosi, respóndelo a tus amigos, güeyón, respóndelo a las realidades. No está ahí el telegrama y el TV y novela. ¿Qué digo? Es que te hace un personaje de la televisión. ¿Pero qué digo entonces? Pavedra, relájalo yo. Un, dos, tres. Ya, eso es. ¿Cuál debería ser el acuerdo con Pedro Pascal? Claro. No, pues es que no me gusta. Mi propósito es ese. ¿Y cuál debería ser el propósito de Año Nuevo? Yo no entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. Sí, yo tampoco. Está muy maldata. ¿Quién hizo esto? ¿La gente de Lupita? Ya, pues... Ya te maleaste ya. Es el más amable. ¿Te maleaste? Ya te maleaste, Opaso. Sí, pero está Opaso. ¿Cuál debería ser el propósito de Año Nuevo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El propósito de Año Nuevo, tu propósito, tu objetivo de este año. ¿De este año? ¿Qué quieres lograr? Además de muchas más propiedades. No, quiero... Departamento de Madrid. No, quiero trabajar mucho. Hacer películas. Para no estar en la casa. Quiero actuar, quiero actuar. Para no estar en la casa. Estar lo más lejos de mi casa. No, amigo, me gusta estar en mi casa. Es rico estar en la casa, sí. Cualquier casa no queda, pero estar en la casa. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, Nico, para cumplir la pauta y sigamos con el programa. ¿Cuál fue el mejor y peor momento del año pasado? 2023. El peor momento cuando Pancho Mija hubiese sido el presidente de Viña. Fue el momento malo. Malo, 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 malo. Pero si ustedes deberían estar alegres por eso. Todos estamos alegres por ti. Es como que tú me dijeras el mejor momento. ¿Cuántos eventos perdimos, güeyón, por tu culpa? No, los eventos perdimos todos. Bueno, pero después van a recuperar el próximo año. No, sin asociadas al 20 de hoy. No, pero el 2024 van a recuperar. El próximo año nos vais a decir si te he visto no me acuerdo y vais a andar ahí en Telemundo haciendo tu huevada o cualquier. En todo van a estar incluidos. Con camisas llenas de vuelos y cosas así. Sí, en todo. Traje excelente, fricante. En Telemundo, hola, buenas noches. Bien, muy bien. Buenas noches de Pancho y van a andar bailando. Aquí viene el chileno. El chileno. Y las dientes, así ya. No van a caber en la tele y la cantidad de dientes. Mejor y peor momento del año pasado. El mejor momento del año 2023 fue cuando mi señora me dijo después de 12 años de relación te amo. ¿Tú qué te había dicho? No. Me demoré 12 años con tu talud. Pedro, eso no es de relación sana, no. Eso no está bien. No. No, no. Está llamando. ¿A qué? Bueno, es que... Contéstale, a ver, pásamelo. No. Ay, me te atreí. Te asusto. Ah, pa, 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 pa. Hace un pato. Ah, pa, 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 pa. Contéstale tú ya. Oh, qué miedo. ¿Aló? Amor, Pancho está escuchando. No. Me quitó el celular, me pegó. No, no. Oye, amor, los niños se vuelven solitos. ¿Qué niños? Tus hijos, pues, vuelven solitos. Sí, los hijos. Ah, sí, se vuelven solos, sí. Si puedes ir a buscarnos tú, yo feliz, amor. Te amo. Amor. No, porque es que voy a... No, no puedo. Por eso te preguntaba. Ah, no, pero que camina si están al lado. Ya, es que yo no creo que llegan tres a las cinco. ¿Qué onda andai? Qué ton. ¿Y el lo cornuti quién me lo saca? ¿A dónde andai? ¿A dónde andai, por? Como el perrito. ¿A dónde andai? ¿A dónde andai buscando a otro hijo? Porque para qué tenés tanto hijo que me sale con el perrito. Estoy trabajando para pagar los lujos. Todo el año en Dubai. Y se va con un amigo. Se va con un amigo. Y me dice, no, si vamos a estudiar, no, 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 no tenemos niñera. Si alguien quiere trabajar como niñera en nuestra casa, venid a Céda para que nosotros podamos salir a comer porque estamos así de separarnos. Te queremos mucho, Alison, y en este programa especial hablamos de ti que nuestro deseo para el 2024 es que triunfes en el Festival Internacional de la Canción. ¡Bienso! 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 ¡Chao, amor! ¡Te amo! ¡Chao, amor! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Chao, tía Yoli! Escucha este pelito ¡Chao, amor! ¿Era la tía Yoli? ¡No! ¡Ah, ni su imbécil! ¡Oh, me equivoqué! ¡Qué noche! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Ya! El mejor momento del año este, trabajar con ustedes. Ustedes son una bendición para vivir. Son un bálsamo en un, un gremio de envidia, en un gremio, en un gremio competitivo, en un gremio difícil de desarrollar en mi trabajo, me he encontrado con estos dos seres de luz llamados Pancho Saavedra y Jorge Zavaleta, quienes han traído a mi vida tranquilidad, madurez, estabilidad, madurez, estabilidad, luz, buenas energías, cero envidia, consejos económicos, consejos maritales, un nuevo mundo para mí. Y con estas palabras de Pedro que debemos despedirlo para siempre. Gracias. Y te deseamos lo mejor en este 2024 en el nuevo camino que es frente. Cuídate mucho. el año nuevo es muy bonito para reconciliar Chile. El nuevo canal. Es muy bonito. Pasa mucho un año nuevo el lanzamiento de fuego artificial y como consejo para ti que la gente se emocione en el año nuevo y le abrazo a cualquier desconocido en la calle y sobre todo a las fuerzas policiales, a los carabineros de Chile para que le den un abrazo a los carabineros de Chile. Un abrazo. Chao, chao. Que tengan un precioso año y nos vemos en 2024. No, 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 no. No, no, no.